Vamos rápidamente a nuestra unidad móvil de exteriores. Tenemos que ver cuál es la actualidad que tiene en este momento uno de los temas del día. Por lo menos desde ayer nos viene preocupando el faltante de GNC y también en general el faltante de gas en todo el país. ¿Cuál es la actualidad de este tema? Vamos con Luis Medina. Luis, estás con los protagonistas de esta historia. Así es, Jorge. Estamos con Sebastián Barju, que es el presidente de Capega en Tucumán. Y para que nos comente qué es lo que ha pasado, por qué se han quedado ayer sin GNC las estaciones de servicio y si podría pasar de nuevo para estar previsto, para que la gente no quede sin trabajar, Jorge, porque recordemos que por la falta de GNC muchísima gente ayer no pudo trabajar. Buen día, Sebastián. ¿Cómo le va? Muchas gracias por recibirnos. Bueno, ¿qué tema es este que hace sin GNC? ¿Qué es lo que pasó primero para conocer un poco sobre la historia de él? Bueno, lo que pasó en el día de ayer fue prácticamente una tormenta perfecta para el gobierno. Por un lado, el aumento del consumo prioritario, perdón, que son los hogares y los pequeños comercios que se duplicó, pasó de 40 millones de metros cúbicos diarios a casi 80 millones de metros cúbicos diarios. Después, un retraso en la logística de importación. Sumado a eso, la salida de 2 millones de metros cúbicos del sistema por parte de TGN, por problemas en dos plantas compresoras. A eso se debe sumar la merma de importación del fluido desde Bolivia. Y como si fuera poco, el gasoducto Néstor Kirchner, funcionando al 50% de su capacidad por una falta de la culminación de una obra de infraestructuras compresoras también. Todo esto hizo que la demanda a nivel país del consumo residencial se elevara a estos 80 millones de metros cúbicos, con lo cual hubo que hacer una reducción de 20 millones de metros cúbicos, restringiendo a las industrias y a las más de 3.000 estaciones de GNC que hay en todo el país. A Dios gracias, esta situación se soluciona a partir de las 0 horas de hoy a donde la distribuidora nos habilita nuevamente a realizar el expendio del GNC y gracias a que el fluido se está regasificando desde el puerto de Escobar a través de estos buques metaneros. Fue imprevisto para el gobierno, como usted dice, esta duplicación del uso del GNC. ¿Pero se podría haber previsto esto para que no sucediera? Siempre se puede haber previsto, solo que lo que en materia energética uno decide hoy, por ejemplo, en lo que se refiere a la importación, demoran entre 20 y 30 días. Tomó por sorpresa al gobierno la baja de estas temperaturas para el mes de mayo. Pero hay que irse hasta el año 89 para ver el registro de promedio tan bajo para este mes. Te está escuchando Sebastián Jorge, si querés hacer alguna consulta. Sebastián Manu, el término este de tormenta perfecta, sin duda que ha sido el que caracterizó a la posición de las estaciones de servicio en todo el país en el día de ayer. Hay que aclarar que existen distintos tipos de contratos. ¿En Tucumán se explican este tipo de contratos por el cual no son cancelables, que el estacionero puede seguir vendiendo a pesar de las restricciones que pueden existir en algún momento? En el sistema de provisión de gas natural hay tres tipos de servicio. Primero, el prioritario, que es el interrumpible, que son de los hogares y pequeños comercios. Después los firmes, donde está gran parte de la industria y gran parte de las estaciones de GNC. Y por último, los interrumpibles. Que hay algunas pequeñas industrias, o mejor dicho, parte de la industria y solo cinco estaciones de GNC de las 100 que hay en la provincia. Estas cinco estaciones de GNC fueron las que sufrieron las primeras restricciones hace dos semanas, que estuvieron entre 48 y 72 horas sin expender y después gracias a un mecanismo de cesión entre estaciones pudieron pasar a condición firme, entre comillas, y poder tener abastecimiento. Pero la restricción de ayer fue para todas las GNC, tanto firmes como interrumpibles desde que salió la comunicación de GASNOR cerca de las 8 de la mañana. Bien. De ahora en más, hoy, por lo menos en el día de hoy, no tienen ningún tipo de comunicación, ningún anticipo, la situación es totalmente normal. La situación es totalmente normal y las estaciones de servicio están trabajando y expendiendo normalmente. Muy bien. Sebastián Barriú, referente de Capega a nivel provincial. Muchísimas gracias por estas declaraciones a vivo AM. Gracias, Luis.